Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 8 de febrero. Pues el gobierno de Estados Unidos dejó las dudas, las dudas públicas, porque en privado no había ninguna. Esta noche está expresando pública y oficialmente su preocupación sobre la reforma propuesta por el presidente López Obrador, la reforma eléctrica, porque asegura promueve el uso de energía sucia y cara. Esto lo está diciendo una declaración de la embajada de Estados Unidos en México, que está a cargo de Ken Salazar, el amigo Ken, lo saludó el presidente López Obrador, en una declaración oficial difundida por la misma embajada estadounidense en nuestro país, y dice textualmente, el gobierno de Estados Unidos ha expresado reiteradamente al gobierno de México preocupaciones sobre la propuesta actual del sector energético de México, promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras, sobre alternativas renovables y eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. Así de claro, señaló que van a escuchar, como han escuchado los puntos de vista del gobierno mexicano, mientras Estados Unidos consulta con empresas estadounidenses del sector privado para entender mejor cómo lograr nuestros objetivos energéticos y climáticos. Apenas el viernes, el presidente López Obrador le dio las gracias por su apoyo, le decía, gracias Ken, por apoyar su iniciativa de reforma eléctrica. Y no solo son las tecnologías, también la preocupación del gobierno del presidente Biden por la falta en México de un clima que garantice las inversiones estadounidenses. Esta exigencia de crear un clima favorable para sus inversiones lo plantará su enviado John Kerry hoy al presidente López Obrador cuando se reúnan en Palacio Nacional. La Secretaría de Salud reporta 6.643 casos positivos de COVID, con lo que suman ya 5.167.000 casos y reportó 132 muertes, pues por el puente de ayer, sí, para un total de 309.889. Mañana estaremos rebasando las 310.000 defunciones. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, informó que dio positivo a COVID y por segunda vez por la mañana asistió a la reunión de seguridad en Palacio y luego a la mañanera también con el presidente López Obrador. La Suprema Corte determina que los gobiernos estatales sí pueden obligar a sus habitantes a utilizar el cubrebocas mientras esté en emergencia sanitaria como estamos. Sigue la polémica por el uso de la Ivermectina para tratar a pacientes de COVID en la Ciudad de México. Un funcionario de la Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno capitalino le ofreció disculpas por la recomendación y el aval a ese fármaco, la Ivermectina. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que la distribución de Ivermectina en pacientes de la Ciudad de México haya sido un experimento, pero Oloca dijo nada, cayó, de cuando en junio de 2020 dijo que la Ivermectina no debía usarse como tratamiento contra el COVID y dejó como autoridad federal y superior que la usara el gobierno de la Ciudad de México. El presidente dijo que las investigaciones y críticas sobre el uso de la Ivermectina es un nuevo ataque del bloque conservador contra su movimiento. Y en automático, obviamente, Claudia Sheinman declaró lo mismo, que hubo un cónclave de altos jerarcas conservadores con algunos personajes para atacar a su gobierno y al presidente López Obrador. Le digo, todos se escudan en los ataques al presidente López Obrador. Claudia Sheinman admitió que la Ivermectina se usó en su momento porque así le recomendó un equipo multidisciplinario, pero que no fue para experimentar. De acuerdo, no fue para experimentar. Pero el doctor López-Gatell, en junio de 2020, había dicho que no se recomendaba. El presidente defendió otra vez a López-Gatell por las muertes en la pandemia, pues en realidad con el exceso de mortalidad casi medio millón. Dijo que en ese caso todo el gabinete iría a la cárcel, incluso él, por el manejo de la pandemia. Quien fuera secretaria del Medio Ambiente del sexenio de Ernesto Zedillo, Julia Carabias, me dijo que rechaza tajantemente haber otorgado autorizaciones ilegales para extraer piedra caliza de un predio en Playa del Carmen. También rechazó la difamación en la columna que le hace el presidente López Obrador contando, dijo, una historia sesgada que le conviene y que usa para agredir a ambientalistas que no están de acuerdo con sus proyectos. Y le respondió que ella no tiene doble moral ni doble discurso. En San Luis Potosí, por segunda ocasión, reporta la desaparición del exdiputado Pedro Carrizales, el mijis, de quien no se sabe nada. Se dijo hoy desde el 31 de enero cuando estaba en Saltillo. La cinta El callejón de las almas perdidas del gran Guillermo del Toro, nominada a cuatro premios Oscar. Entre ellos, la mejor película. De hecho, del Toro está nominado como productor. Otro mexicano, Carlos López Estrada, fue nominado por su trabajo en la película Raya y el último dragón. Esto en la categoría de mejor película animada. La cinta Coda está nominada a mejor película. También en ella actúa Eugenio Derbez. Esta tarde me dijo que la gente se identifica con la película Coda porque muchas veces hay que decidir entre seguir tus sueños o quedarte con tu familia. Y que rompe un estereotipo. Ya no es el bracero, ya no es el mexicano. Ya es un músico de origen mexicano, pero educado en Berkeley, maestro de escuela. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 61 centavos y en ventanillas esta noche se está vendiendo en 20 pesos con 96 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.